Ahora sí. Ya está. Ahí está grabando. Ya, a ver, ¿qué me dices a la hora que estamos a saltar? ¿Qué me dijiste ya? Ahí está, buenísima. Miren ese peluco. Miren este paisaje, miren esta vista. Sí, pero además hay que tener cuidado con los carros ya. Este viene mandado con tu cadena. Salta. ¿Ah? ¿Salto? A ver. Uno. Dos. Agáchate, agáchate. Sí. Tres. ¡Ay! Acá sí no pudo saltar mucho. Por eso te dije que te agachara. Miren estos árboles, caballero. ¡Guau! ¡Evi! Ahora es con ardillas. Ahí. Chaballero, detrás lo que se va a hacer, fy va. ¡Ah! ¡Suscríbete!